¿Quieres ser wow y llevar tus tarjetas en tu celular? Solo tienes que descargar la app BDP Wallet desde Google Play o Apple Store. Comienza accediendo en el menú principal. Para registrarte, ingresa tus datos, tu número de cédula o pasaporte. Confirma los datos que aparecen en pantalla y solicita el código de ingreso. Ingresa el código recibido en tu mail registrado o a través de SMS. Revisa tu contrato y presiona el botón de acuerdo. Luego, registra tu nombre para tu cuenta y tu clave de acceso para la BDP Wallet. También podrás registrar tu huella para un acceso más rápido. Selecciona tu forma de pago, crédito, débito o prepago. ¡Listo! Ya puedes usar tu BDP Wallet para hacer todos tus pagos. Descubre la nueva forma de pagar con tu celular. ¡Se wow con BDP Wallet!